El cuerpo de bomberos de Palmar Norte atendió una emergencia en Ciudad Cortés cuando un árbol cayó sobre una vivienda. Según el reporte de las autoridades, ninguna persona resultó afectada, ya que la dueña tenía escasos 30 minutos de haber salido a hacer algunos mandados. Según nuestro colaborador en la zona Brown Castillo, hace meses se venía haciendo la respectiva denuncia a las autoridades correspondientes del peligro que presentaba el árbol para la casa. La emergencia se reportó cerca de las 6 de la tarde del domingo en medio de una fuerte lluvia que caía en esa zona. Se conoció que la ocupante tenía unos tres meses de vivir en la casa. Sí, tenía aproximadamente media hora de haber salido de mi casa y cuando me llamaron me dieron la noticia. Nosotros teníamos este problema, el cual ya veníamos reportando, pero no dio tiempo de darle una solución. Nosotros estamos acá a finales de noviembre aproximadamente y desde que estábamos aquí empezamos a hacer las gestiones sobre ese árbol, tratando de prevenir, pero de ahí siempre se dio la desgracia. Dañó parte de la estructura habitacional también. Este, bueno, este árbol ya teníamos por aproximadamente dos meses de estar trabajando, tratando de ver cómo lo quitábamos, de cortarlo por la amenaza que presentaba hacia la casa. Nos enviaron a, bueno, primero a varias instituciones, primero al MINAE. El MINAE nos dice que por ser propiedad privada no se puede hacer cargo de talar el árbol y de aquí que saliera el permiso, tal vez esta árbol haya caído. Entonces nos refirieron a la Comisión Nacional de Emergencias. La Comisión Nacional de Emergencias igual nos dijo que como es propiedad privada teníamos que hacer un proceso en el juzgado agrario. El juzgado agrario nos dice que no, que tenemos que hacer un proceso con abogados y todo lo que conlleva era un proceso legal. Entonces ahí se nos agotaron un poquito las vías para ver qué hacemos. La última instancia que hicimos fue una solicitud de la municipalidad, tuvimos la misma respuesta de que es propiedad privada, entonces no podían tocar el árbol. Si usted quiere colaborar puede comunicarse con Dayana al número telefónico 6420 6598.